¿Qué temática desarrollamos en la anterior clase? Bueno, todos han coincidido en el sentido. Bueno, en el sentido porque hay la necesidad de analizar, digamos, esta modalidad, pero este análisis tiene que ser desde distintas aristas, desde distintos flancos, ¿no? Desde distintos factores. Pero el principal, obviamente, son los aprendizajes, ¿sí? Y para ello, la anterior sesión, bueno, habíamos hablado de este sentido de la EVA, pero antes de hablar del sentido de la EVA, con ustedes socialicé, las competencias que se demandan, ¿no? En este contexto actual, le habíamos hablado de que la adaptación al cambio, la comunicación efectiva, el manejo del tiempo y la autorregulación, entre otros, son, digamos, competencias que se demandan en esta coyuntura actual post-COVID, COVID y post-COVID. Pero también ustedes plantearon un conjunto de competencias, ¿no? Que, digamos, los maestros deberíamos desarrollar para desenvolvernos en el marco de esta modalidad. Y luego hemos analizado un poquito, hemos trabajado en grupos, hemos hecho un ensayo, la anterior sesión, un ensayo para trabajar por aulas, y es que más adelante vamos a trabajar por aulas también, para que no solo me escuchen a mí. La idea es que también entre ustedes puedan interactuar, entre ustedes puedan discutir, entre ustedes puedan, digamos, compartir experiencias, porque si no, esto se convierte en un monólogo, ¿no? Un monólogo donde el profesor solo habla y habla, y en algún momento muchos de los participantes también me lo han hecho saber. Entonces, es necesario también que ustedes se nutran a partir de vuestra experiencia, pero más adelante vamos a desarrollar algunas actividades en las cuales podamos trabajar en equipo. Entonces, para trabajar en equipo, hemos analizado y reflexionado sobre las brechas, la anterior sesión, y hemos mirado un poco la realidad actual, y hemos proyectado una realidad futura, ¿no? Entonces, vamos a, digamos, chequear, hemos planteado en el Padlet, ¿no? Algunas preguntas y de manera individual ustedes tenían que enviar, digamos, sus respuestas. Han desarrollado la mayoría, ¿sí? Hay muchos que no han enviado su tarea al Padlet. Entonces, les debo indicar que el Padlet es la plataforma pequeña, es una plataforma que registra todos los trabajos que ustedes envían, ¿no? Y ahí están las evidencias de todo lo que estamos trabajando en esta especialización, ¿no? Entonces, ahí se les preguntaba, por ejemplo, ¿cómo se gestiona actualmente la EVA? ¿Cómo se gestiona actualmente la EVA? Actualmente. Y después la pregunta era, ¿cómo me gustaría que se gestione la EVA? Y la tercera pregunta era, ¿qué estrategias o acciones propongo? Entonces, era un poco mirar la realidad para luego mirar la realidad futura y luego plantear un cómo, ¿no? Estrategias, acciones para mejorar, digamos, la modalidad de la educación básica alternativa. Y para ello, les había pedido que ustedes imaginen, imaginen que eran responsables de impulsar la, digamos, y promover la educación básica alternativa en el país. Y a partir, digamos, de esa imaginación, tenían que responder estas preguntas. Con grata satisfacción, como les digo, han enviado la mayoría, pero también hay una minoría que no ha enviado su trabajo. Y eso está mal, porque en realidad todos debemos de remitir nuestros trabajos. Y el trabajo era individual. Si bien en la clase hemos hecho un trabajo, digamos, en equipo, la idea era que desarrollemos este trabajo de manera individual. Y hablando, digamos, de este trabajo, quiero comentar lo que muchos de ustedes han planteado, ¿no? Primero, un equipo, y luego han presentado de manera individual el trabajo, manifestó lo siguiente. ¿Cómo se gestiona actualmente la EVA? Y colocaron como respuesta sensibilizar a la comunidad educativa sobre los diversos servicios que brindan los centros de EVA, a fin de comprometer su participación. Luego han puesto fortalecer la gestión, gestionar dentro de un marco de gestión comunitario, gestionar un sistema articulado. Entonces yo me preguntaba, ¿están respondiendo realmente la pregunta que se les ha planteado o no están respondiendo adecuadamente? Porque aquí la respuesta era cómo se gestiona actualmente, no cómo quiero que se gestione. Entonces, aquí hemos hecho mal nuestra tarea. Entonces, las personas que han enviado, las personas que han enviado, digamos, esta tarea que está en la izquierda, que tiene un fondo blanco, no lo han hecho de manera adecuada. Tenemos que, digamos, responder la pregunta. Era mirar la realidad presente de la educación básica alternativa. Y si no la conocías, tienes que averiguar, tienes que indagar, tienes que investigar, porque eso es parte del pensamiento crítico. Entonces, pero sí podríamos decir que la segunda pregunta la respondieron, ¿sí? Y también parte de la tercera, ¿no? Pregunta. Igual, al otro lado dice, ¿cómo gestionar actualmente la EVA? ¿Cómo gestionar actualmente? No era esa la pregunta, sino ¿cómo se gestiona actualmente? Hasta me han cambiado la pregunta, fíjense. Esa no era la pregunta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en las respuestas que damos. Y tenemos que, digamos, leer, leer con claridad las preguntas que se formulan. Porque eso me da, digamos, como evidencia de que no estamos comprendiendo las preguntas que estamos formulando. Y eso es preocupante, porque un profesor de la EVA tiene que desarrollar su comprensión, ¿no? Entonces, eso realmente me preocupó, pero por eso lo socializo. Es parte, digamos, también del proceso formativo en la especialización. Y eso tenemos que, evidentemente, superar. Pero también existen, digamos, algunas respuestas que me parecieron, digamos, fabulosas. Y es importante que todos se enteren, ¿no? Porque la pregunta era, ¿cómo se gestiona actualmente la EVA? Entonces, ahí una persona escribió, se brinda atención a niños. Bueno, esos niños, digamos, vamos a imaginarnos que esta persona se ha confundido, ¿ya? Pero es, se brinda atención a jóvenes que no concluyeron su educación básica regular y adultos. ¿Qué me parece bien? Sí, actualmente es así. También se atiende a la población urbana y rural, también. Es así, actualmente. A personas egresadas de alfabetización que desean continuar sus estudios. Así es, como actualmente se está gestionando. Incluso se comparte la infraestructura con la EBR. Actualmente la EVA, pues, no tiene su propia infraestructura. La comparte con EBR. Esas, digamos, cómo se está gestionando actualmente, digamos, la educación básica alternativa. Me parece bien. ¿Cómo me gustaría que se gestione la EVA? Dice, contar con docentes y recursos suficientes. Y eso es bueno porque no hay muchos docentes de la educación básica alternativa. Son muy pocos, ¿sí? Son docentes de la educación básica regular que se hacen cargo de la EVA. Pero no existen docentes especializados en la educación básica alternativa. Entonces, ustedes son, digamos, un grupo que va a salir de algunos grupos que ya salieron, ¿no? Pero son un grupo que, de alguna manera, se va a sumar a ese grupo de docentes que ya se especializan en la educación básica alternativa. Entonces, me parece bien, digamos, lo que se ha planteado aquí. Incluso se dice, ¿qué estrategias y acciones se puede promover? Establecer convenios, promover una intensiva actividad académica, impulsando la investigación. Miren qué interesante la investigación. Dar facilidades para continuar sus estudios a través de una prueba de ubicación. Porque podemos ubicar, así como a los estudiantes de inglés, los evalúan y los ubican a un determinado nivel, ¿no? Entonces, me parece interesante aquí la propuesta de que se evalúe, digamos, a estas personas que van a estudiar en EVA y también se les ubique en un determinado nivel, ¿no? Entonces, eso es interesante como propuesta, por eso lo he traído acá para compartirlo con todos ustedes. Y también aquí hay otra, digamos, respuesta de, digamos, de otro profesor o de otra profesora que me pareció interesante. Donde nos comenta que actualmente la EVA se da en sus tres formas de atención, presencial, semipresencial y a distancia, ¿no? Y al estudiante se le da la posibilidad de adecuar su horario de trabajo con el estudio. Actualmente es así. Y miren qué interesante cuando dice, ¿cómo me gustaría? En calidad y logros de aprendizaje, manifiesta aquí, digamos, la profesora, enfatizar la preparación para el trabajo. Qué interesante, ¿no? Le gustaría que en EVA los estudiantes se preparen para el trabajo. Que me parece una alternativa interesante. Y el desarrollo de capacidades empresariales. Es decir, también trabajar el emprendedurismo. Excelente, en realidad, muchas de las tareas que ustedes han remitido. Y me parece bueno que estén reflexionando de manera individual y también de manera colectiva. Yo voy a socializar siempre en las sesiones las tareas que estamos desarrollando. Si la hacemos mal, también lo tengo que decir. Y si la hacemos bien, también lo tengo que, digamos, socializar con ustedes, ¿no? Entonces, salimos, digamos, de esta actividad que se encadena a la clase anterior. Y también les había pedido que podamos observar un video de trabajo en equipo. En vista que en las posteriores sesiones vamos a trabajar en equipo. Y la idea es entender qué significa trabajar en equipo. Entonces, me gustaría escuchar algunas opiniones. Y me gustaría que en el chat pongan, yo quiero opinar, para, digamos, habilitarle el micro. A ver, ¿qué les pareció, digamos, este video y cuál es vuestra opinión? ¿Quién desea participar? Por favor, me indica. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? Emiliano. Luego, ¿quién más? A ver, un poco para tener ahí. Betsy Merino, excelente. Una persona más, a ver, una persona más. Antes que Emiliano. Muy bien, Valerio. A ver, ahí nos quedamos. En lo posible, bueno, hay personas que no están participando mucho. Yo les voy a pedir que tratemos de participar. Es muy evidente que ciertas personas participan de manera, digamos, recurrente. Que me parece bien, pero en lo posible también los demás tenemos que participar. A ver, Emiliano. ¿Cuál es tu opinión, Emiliano? Antónimo, buenas noches, colegas. Bueno, pues, en esta oportunidad del trabajo en equipo es que sensibiliza, por lo menos, la concertación de un determinado tema, de las discusiones en equipo y sale un buen propósito. Ese sería, pues, el trabajo en equipo más que hoy en día, antes se decía, Petra, en grupos, ahora ya también trabajo en equipo. Así a los nuestros niños un poquito de la participación activa. Nuestros niños, algunos, como siempre, no dicen, no quieren hablar, entonces, a la fuerza, como quien dice, no, hay que hacer hablarle. Entonces, el trabajo en equipo, para mí, es que a uno se le hace hablar, se le hace participar, aunque poco, ¿no? Entonces, ese sería mi punto de vista, profesor Irving. Ya, interesante, Emiliano, cuando tú indicas, cuando somos, digamos, niños, podemos tener ciertos temores, pero el maestro tiene que ayudarle, digamos, a los estudiantes, a los niños, a expresarse. Pero, cuando trabajamos también con adultos, es importante que el adulto, de manera, digamos, autónoma, también participe, opine. Es importante escucharlo. Hay que generar, justamente, la escucha activa, también, entre cada uno de los integrantes de un equipo. A ver, Betsy, ¿qué nos puede hacer? Muchas gracias. Apagamos nuestro micro, Emiliano, y le damos el paso a Betsy. Bien, maestro, muy buenas noches con todos. Me gustó mucho por la frase con la que usted empezó, cuando dice, un equipo de alto rendimiento no suma, sino multiplica, ¿no? En este contexto en que vivimos, prácticamente, el grupo, o sea, la palabra grupo, o la idea de grupo, ya queda atrás. Yo creo que todos debemos manejar el término equipo, ¿no? Porque un equipo tiene una sola mirada. Y en un equipo, todos asumen un rol. O sea, no solo estamos mirando a una sola persona, que es el protagonista. En el equipo, todos asumen esos roles, y usted lo ha manifestado. Tenemos los mentales, los sociales, y los de la acción, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos partícipes a cada uno de ellos, hacemos que cada uno es valioso en sus aportes, ¿no? Y es muy importante eso. Y recordemos también, también usted manifestó, en la formación de equipos, de hecho que empezamos, de repente, con ciertas dificultades, estamos en conflicto, todo eso, pero eso es normal. Pero al final, hay un producto, ¿no? Y eso beneficia a todos. Eso sería todo, maestro. Excelente, Betsy. Muy bien, Betsy. A ver, Valerio, ¿qué nos puedes decir, Valerio Condori? A ver, mientras Valerio se anima, de repente hay un problema ahí de la conectividad. Ahí también quiere participar William. William, no sé si me puedes decir tu apellido, por favor, William. Profesor, buenas noches. Colegio, buenas noches. Sí, William Quispe. William Quispe. A ver, por favor, William, ¿cuál es tu opinión? Sí, profesor William, estoy viendo el video, que es muy interesante. Hablaba usted, por una parte, de los grupos y en qué consiste el equipo, ¿no? El equipo, en este caso, es lo más importante, que nos ayuda a crear cambios, ¿no? Ya. También, en este caso, en el equipo, es muy importante, también, el liderazgo transformacional, ¿ya? Entonces, esto hace que el equipo, las personas que trabajan en el equipo siempre, todos, en este caso, son entes importantes, ¿no? Porque ya vamos a ver, como dijo ya la colega, desde un punto de lo que son los mentales, los sociales y la acción, que es muy importante también, que tenemos dentro de los mentales, hay especialistas que son expertos, ¿no? En un tema, en este caso, en el cerebro, ¿no? Es que las personas que piensan, tal vez, que pueden darte esas ideas, y también en lo social está la persona investigadora, ¿no? Y la acción es el impulsor también, profesor. Entonces, por eso veía que el trabajo en equipo era excelente, ¿no? Que se tiene que trabajar ya, desde ya, ¿no? Eso era manera de comentario, profesor Irving. Muy bien, gracias, Valerio, por tu opinión. Perdón, gracias, William, William, por tu opinión. ¿Está Valerio ahí? Sí, sí, profesor. Hola, Valerio. Recién me volví a conectar porque se me desconectó. Muy bien, Valerio, muy bien. A ver, vamos, Valerio. Bueno, buenas noches, profesor, y con todos los compañeros. Bueno, en mi opinión sería, o sea, ¿no? Que, o sea, en este caso, vemos como algo integrador o como algo holístico. Es decir, que debemos ver desde una perspectiva que todos deben cumplir una función y esa función se debe transmitir mediante resultados, es decir, en equipo, ¿no? Y eso creo que amerita que cada uno de nosotros podemos mejorar desde nuestra perspectiva, pero ayudando también a las demás personas que necesitan. Y si nosotros estamos ayudando a esas personas, entonces esto va a tener que mejorar, no como individual, sino como un equipo en este caso. O sea, es una visión, ¿no?, que tenemos, que queremos. En sí es un objetivo, ¿no? Es decir, como una sinergia, ¿no? O sea, las actividades van sumando para el equipo. Muy bien, muy bien, Valerio. A ver, y bueno, vamos a invitar la última participación. A ver, este de, perdón, aquí está Carlos Abram Peña. Maestro, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bien, permíteme discrepar, profesor, con lo que algunos colegas manifiestan. Sobre todo con la colega donde dice que ya queda atrás lo que es el grupo. Nosotros no podemos descartar ninguno, ni el trabajo en equipo, ni el grupo, porque cada uno de estos tiene su propia temática. Recordemos, vamos a poner un ejemplo en una manifestación, a ver, ¿es trabajo en equipo o trabajo en grupo? Vamos, vamos, porque nosotros tenemos que estar preparados en todos los campos, somos maestros. Entonces, el liderazgo es muy importante. La diferencia que tenemos que nosotros en marcarlo es que el trabajo en equipo, pues, cada uno, digamos, aporta, y ese aporte, pues, genera un conflicto y ese conflicto mejora el trabajo. Lo que en el grupo, lógicamente que va uno, de acuerdo al video, y a mi percepción, también es líder, sino lo que es que no deja que los demás, que son los aliados, participen o aporten en algo. Pero no podemos descartar, o sea, no podemos dejar de lado ninguno de los dos trabajos, trabajo en equipo ni trabajo en el grupo. Esa es mi participación, maestro. Discrepo en esa parte. Abran, me parece bien, y eso es bueno, ¿no? Cuando nosotros, digamos, dialogamos, conversamos, no todos estamos de acuerdo, pero en el diálogo, digamos, y en función a nuestras opiniones, cada uno de nosotros nos enriquecemos. Pero, mire, trabajar en grupo es desde una perspectiva, o sea, es un enfoque, ¿sí? Y no está mal, pero es un enfoque el trabajo en grupo. El trabajo en equipo es otro enfoque, totalmente distinto al trabajo en grupo. Son enfoques totalmente diferentes, ¿no? Que a veces asumimos para nuestra práctica, digamos, de gestión, para nuestra práctica de enseñanza-aprendizaje, o promovemos, ¿no es cierto? Entonces, me parece interesante. Pero antes de continuar, me parece que ahí Marilú. Marilú, antes de terminar. Marilú, Chaparro. No sé si quieres participar. Sí, maestro, buenas noches. Como usted bien lo precisaba, son enfoques. Sin embargo, lo que se recomienda es el trabajo en equipo, donde cada uno de los integrantes comparte sus fortalezas, mientras que el trabajo en grupo es uno el que va generando la sinergia. Acá en el trabajo en equipo, como usted muy bien lo propone, todos a la vez son piezas de un mismo engranaje que se van moviendo para generar algo diferente, y de ahí surge, pues, como usted bien, muy bien lo identifica, el liderazgo transformacional. Vamos a ver, B. A ver, perdón, ¿con quién estoy hablando? Con Pedro. Pedro, ¿qué, por favor? Es que ahí dice Pedro, te has puesto un nombre raro, Pedro, entonces... No, 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 me he equivocado. Entonces, ¿cuál es tu nombre completo, Pedro? Dime, tu nombre completo, Pedro. Bustamante, Bustamante. Ya, Pedro Bustamante, a ver, muy bien. Vamos, Pedro. Pues, me voy a disculpar, ahorita acabo de llegar, viaje de casi de 24 horas. Ya. Me voy a dar aquí para que busque que llame. Quería participar en el sentido de que el primer colega que dio su opinión sobre a los niños, ¿no? Les enseñamos ya a hablar nosotros. Es una habilidad nata que ellos traen. Solamente nosotros podemos guiarlos, ¿no? Orientarlos. Yo creo que si vamos a trabajar también con mayores en equipo, como estamos hablando ahora, que es interesante, también son personas que ya saben hablar, ¿no? Eso es natural, innato, que tiene el niño, trae. El hablar y el escuchar son dos habilidades comunicativas naturales. Entonces, en el colegio o la institución educativa se le da, pues, la forma de aprender a leer y escribir. Eso, de repente, como una pequeña atingencia, profesor Irving. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, y como les comentaba, a partir, digamos, de las opiniones de cada uno de ustedes, estamos hablando acá de dos enfoques. De dos enfoques que, en realidad, se pueden contradecir. Porque cuando se trabaja en grupo, existe un líder que organiza al grupo. Cuando es grupo, hay un líder que organiza al grupo. Él es el que directamente desarrolla, digamos, por encargo, las tareas para cada uno de los individuos. ¿Está bien? Él genera, digamos, él pautea el trabajo para cada uno. ¿En algún momento tenemos que trabajar los profesores en grupo? Sí, porque tenemos que pautear a cada uno de los estudiantes para que un estudiante haga una tarea, otro estudiante haga una tarea, otro se tiene que pautear. Entonces, desde el trabajo en grupo pauteamos. Pero hay alguien que tiene que liderar, que organizar a todos. Por eso, en el trabajo en grupo, una persona siempre está por delante de los demás. Los demás están atrás. Pero hay uno en la delantera, el que coordina, ¿no es cierto? ¿El trabajo en grupo se debe de promover? Por supuesto que sí. ¿Sí? Porque a veces es importante que algunos estudiantes necesitan ese soporte directo del docente para poder, digamos, proponer, para poder desarrollar sus actividades. En el caso del trabajo en equipo, también se tiene que promover para desarrollar las habilidades individuales de cada uno, para que entre ellos, digamos, se establezca un nivel de relacionamiento, de diálogo, de debate, ¿no es cierto? También tenemos que promover el trabajo en equipo, porque cuando promovemos el trabajo en equipo, ya no hablamos de un solo liderazgo. Hablamos del liderazgo de cada uno de los integrantes del equipo. Entonces, aquí la clave es la cognición repartida. Más adelante vamos a hablar también de la cognición repartida. Incluso se ha hablado de la inteligencia distribuida. Hay varios autores que nos hablan de la inteligencia distribuida o de la cognición repartida. ¿Qué quiere decir la cognición repartida o la inteligencia distribuida? Quiere decir que tenemos que tener la capacidad, como maestros que somos, de identificar las habilidades de cada uno de los estudiantes. Y a partir de las habilidades de cada uno de los estudiantes podemos generar un equipo para que a partir de sus habilidades ellos establezcan una colaboración. Entonces, y puedan actuar en red, en red. Y eso es fundamental, porque desde, digamos, la lógica del trabajo en equipo tienen que actuar en red. No es como, digamos, el grupo no actúan en red. Digamos, los integrantes del grupo desarrollan sus actividades porque hay un líder que los conduce. Mientras que en el trabajo en equipo todos son líderes. Y se tienen que poner de acuerdo. Y van a pasar por un proceso, digamos, de formación. Va a haber conflicto, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes han podido observar, digamos, en el video. Pero me parece interesante. Pero en educación no hablamos específicamente de grupo y de trabajo en equipo. Hablamos de el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo. ¿Sí? Es más, en el currículo nacional, porque hoy vamos a hablar un poquito del currículo nacional, la clase de hoy está, digamos, asociada al currículo nacional. Ahí, uno de los procesos pedagógicos que se está promoviendo es el trabajo colaborativo. Y eso vamos a especificarlo más adelante. ¿En qué consiste el trabajo colaborativo? Y tiene mucho que ver con lo que estamos, digamos, discutiendo respecto al trabajo en grupo o trabajo en equipo. Y también tiene mucho que ver con esta inteligencia distribuida o con esta cognición repartida. O sea, ¿cuándo realmente se habla de trabajo colaborativo? Y ¿cuándo se habla de trabajo cooperativo? Eso más adelante lo vamos a explicar. Pero este video era justamente para generar en ustedes, digamos, la discusión, el diálogo, ¿no? Para, digamos, reflexionar sobre la importancia de los tipos de equipos que existen, de los integrantes, ¿no? Hay integrantes que son mentales, sociales, algunos que les gusta la acción. Y, digamos, el trabajo en equipo siempre debe, como en algún momento lo indicó, me parece, Betsy, no solo suma, sino multiplica. La ventaja del trabajo en equipo es que existen ideas sobre ideas. Ese es en el trabajo en equipo. A diferencia del trabajo en grupo, porque en el trabajo en grupo se trabaja a partir de la idea del que, digamos, dirige el grupo. A partir de una sola idea, todos trabajan. Mientras que un equipo no es a partir de una sola idea. Todos quieren colocar su idea. Todos quieren proponer. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que concertar. Tenemos que, digamos, establecer ahí consensos. Entonces, eso es bueno. Porque desarrollamos esas, digamos, habilidades de consenso, de democracia, de tomar decisiones, de poder poner en el zapato del otro, de poder empatizar. Es decir, se pueden desarrollar muchas habilidades, incluso emocionales, cuando uno promueve el trabajo en equipo. Pero si uno promueve el trabajo en grupo, no se desarrollan, digamos, ese tipo de habilidades, porque tú ya le encargas una tarea a ese estudiante. Entonces, lo que tiene que hacer es cumplir. Es como cuando se trabaja en un aula multigrado, ¿no? Entonces, tú ya sabes qué trabajar con los estudiantes de un determinado grado, con los estudiantes de otro grado. Tú les encargas simplemente a cada aula, en un aula multigrado, a cada grado les encargas tareas. Entonces, lo que estás promoviendo es el trabajo, es muy probable, en grupo, ¿sí? Pero no es en equipo, porque todos, en un trabajo en equipo, todos tienen que tener, digamos, el mismo nivel de jerarquía. Todos están en la misma capacidad para discutir, para proponer, etcétera, etcétera. Muy bien, esto es lo que, digamos, se vio en el video anterior, y me parece bien que lo hayan visto cada uno de ustedes. Entonces, me agrada mucho que vean los videos que, digamos, estamos socializando con algunos de ustedes. Hay una última participación. Alguien levantó la mano. No sé si me puede decir su nombre, por favor. Bien, gracias por ser bien. Buenas noches con todos los colegas. Bueno, en esta ocasión me ha tocado justamente hablar de los desafíos y posibles respuestas de la EFJA. En este sentido, el autor nos plantea, o nos presenta desafíos muy interesantes, de los cuales solamente vamos a tomar lo más relevantes que el mismo autor ha consignado dentro de su trabajo. Dentro del desafío uno, encontramos el cambio de paradigma de EVA actual a la EFJA. Entonces, la EVA actual en el Perú definitivamente está distante de ofrecer a las personas jóvenes y adultas ofertas que respondan a sus necesidades de vida, a su realidad, a las demandas laborales, comunitarias y sociales. Eso es lo que nos indica y realmente es así. Para que esto sea favorable, tiene que evolucionar y convertirse en una verdadera EFJA, o sea que una educación verdadera de personas jóvenes y adultas de acuerdo a las necesidades reales que se presenta en la actualidad. Ahora, tenemos un segundo desafío que está relacionado con la EFJA como mecanismo para reducir la pobreza. Entonces, sabemos bien de que el nivel educativo de una población definitivamente tiene reflejo en la situación de pobreza. La EFJA es un mecanismo para fomentar las capacidades para la vida y las competencias necesarias para reducir el riesgo de pobreza. Hay una situación ya comparativa en lo que se hace y está comprobada que la alta correlación entre los bajos niveles de educación y los mayores cines de delincuencia, hay una relación allí. Entonces, la ampliación de los servicios de la EFJA como perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda la vida ayudaría a reducir este tipo de problemas. Entonces, un tercer desafío es la EFJA como mecanismo de reinserción de personas jóvenes y adultas que abandonaron la escuela. Entonces, hay una buena cantidad de personas jóvenes y adultas que abandonan la escuela, yo creo que por muchas causas, ya sea social, económica, o por la misma situación de que no están o no cumplen la expectativa que ellos pretenden, el sistema educativo. Entonces, en la EFJA el desafío es construir una escuela para este siglo XXI. Una de las consideraciones a tener en cuenta es que las necesidades y demandas educativas de las personas jóvenes han cambiado. Tienen su propia percepción acerca del trabajo, la combinación con la educación y las dimensiones de su proyecto de vida. Entonces, para esto, por ejemplo, nos presenta el autor un pequeño ejemplo que justamente con el investigador Luis Zangulo refieren de que los jóvenes no quieren más motivaciones promocionales, sino formación especializada para mejorar sus actividades productivas, sobre todo, formar empresas. Dicen que los talleres motivacionales son charlas de poco tiempo y con ello no logran nada. Entonces, yo creo que con eso nos aclaran la idea de que es necesario pensar en esta reinserción de personas jóvenes, pero a partir de situaciones que se basen en las necesidades propias de los jóvenes o adultos que hayan abandonado su educación en su momento. Un cuarto desafío que nos presenta el autor es la formación para el trabajo como una de las tareas prioritarias. Entonces, el desafío del EFJA debería estar el asegurar que las personas se inserten exitosamente al trabajo, emprender un negocio o ganarse un sustento para vivir a través de una formación básica y diferenciada. Un quinto desafío tiene que ver con la gestión eficaz y eficiente para el buen gobierno de la EFJA como soporte de una buena gobernanza. Entonces, yo creo que la palabra eficaz que nos lleva a conseguir resultados de manera satisfactoria y la parte de la palabra eficiencia que nos da la idea de que tengamos mayores logros con los recursos que estén al alcance. Entonces, partiendo de ello, yo creo que se debe propiciar una gestión pensando en construir, por ejemplo, un sistema nacional de la EFJA que sería el CINEPJA para las decisiones del más alto nivel, aumentar la cobertura de la calidad de las ofertas de la EFJA. El otro es que la presencia de la EFJA también debe estar en las prioridades en lo que se puedan programar los presupuestos y planes de gobierno. El objetivo debe ser elevar el presupuesto del sector público en relación a educación. Entonces, otro que nos plantea también acá como parte importante es la formación de cuadros de personal preparados para la gestión, la asesoría, la promoción, el tema de planificación, diseño curricular, así como también introducir las nuevas tecnologías. Un sexto desafío es la promoción del desarrollo y articulación de los espacios de aprendizaje de la EFJA en el siglo XXI. Entonces, para ello hay ciertas consideraciones que el autor menciona como son, por ejemplo, la inclusión con la calidad, propiciar cambios profundos, esto también de alguna manera una característica que requieren autonomía si cumple con las condiciones requeridas, que las ofertas educativas sean pertinentes y contextualizadas, que fomenten la creatividad, la interculturalidad, entre otros. Un séptimo desafío es la formación del personal docente y directivo, así como de los líderes pedagógicos de gestión y de procesos técnicos de la EFJA. La formación del personal directivo y docente, así como de los líderes pedagógicos de gestión y de los procesos técnicos de la EFJA, debe contener, dice, por ejemplo, enfoque por competencias curriculares, estrategias metodológicas vinculadas con las corrientes pedagógicas transformadoras, educación virtual para jóvenes, adultos y adultos mayores y reconversión profesional. Entonces, a esto podemos añadir que la formación del personal docente y directivo también debe ser una situación de una constante, o sea, que una formación en, hay un término para esto que no se me viene a la mente, pero, una formación en servicio, de manera permanente. Un octavo desafío que nos plantea el autor es conquistar la voluntad política en apoyo a la EFJA. Entonces, en este caso implica asumir un sinceramiento colectivo, ¿no?, para poder motivar y movilizar la participación de actores involucrados en la elaboración y aprobación de las políticas públicas, en especial sobre el EFJA. Entonces, un pueblo con personas jóvenes y adultas más educadas aspira a mayores niveles y calidad de vida, ¿no? Entonces, por tanto, se necesita y se requiere también de la voluntad política para que pueda plasmarse algunos propósitos de la EFJA. Un noveno desafío es construir y fortalecer el sistema nacional de la EFJA, lo que sería el CINEFJA, ¿no?, como soporte para la gestión del movimiento nacional de la EFJA. Entonces, es importante que esto se integre en un sistema nacional. ¿Por qué? Porque es fundamental lograr la articulación de la EFJA como componente de los proyectos de desarrollo local, regional o nacional. Entonces, eso es lo que he podido resumir, profesor Irvin. Mil disculpas, más bien, si es que haya sido muy rápido porque el tiempo que dice es muy corto. Entonces, muchísimas gracias. Buenas noches con todos ustedes. Muchísimas gracias a usted, profesor Gregorio. Yo le pido que todavía no se vaya. Vamos a escuchar la exposición todavía de la profesora y vamos a conversar a partir de la exposición. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y, digamos, vamos a ir planteando algunas preguntas también al respecto. Igual, tenemos un tiempo. ¿Lo ve, por favor, su presentación? Sí, sí, profesor Irvin. Muy bien, profesora Teresa R. Podemos iniciar. Tenemos igual máximo siete minutos, por favor. Ok. Buenas noches con todos, colegas. Vamos a continuar con el tema Sistema Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas sin Neuja. Continúe. Ok. Para empezar, vamos a hablar sobre el sentido esencial de un sistema nacional de educación. Un sistema educativo nacional, sabemos que es un conjunto de elementos que se orientan al logro de determinados fines y objetivos a partir de las realidades contextuales concretas y singulares. Sabemos que un sistema contiene subsistemas y un sistema en relación con su contexto puede ser cerrado, semiabierto y abierto. Enfocando al sistema cerrado, vamos a mencionar que este sistema está cargado de nocentrismo, es decir, no tiene capacidad ni la sensibilidad ni la sensibilidad de proyectarse a la gente y por tanto no tiene acompañamiento en los dominios de las competencias y las transformaciones. Y bueno, lamentablemente se puede mencionar que este tipo de sistemas están presentes en América Latina y el Perú pues no es ajeno a este tipo de sistemas. Continúe, profesor. En la EPA se requiere la participación de los diversos sectores. Hablamos de sectores de organizaciones del Estado y de la sociedad civil. Si es que queremos realmente generar impacto. Esto es que en la EPA no solo se quieren acceder a las competencias básicas de la formación de los estudiantes sino que a competencias avanzadas y muchas otras necesidades, ¿no? que se relacionan con el mejoramiento de las condiciones de vida de los estudiantes y con la búsqueda del mejoramiento también de su calidad de vida. Continúe, profesor. Los elementos que se proponen para un sistema desde el punto de vista técnico tenemos que los elementos son los objetivos, políticas y estrategias. Obviamente los objetivos sabemos que son los logros que pueden ser intermedios y finales y su obtención se facilita por intermedio de los procesos pedagógicos, técnicos y de otros elementos de la gestión educativa que deben estar debidamente articulados con conexiones dinámicas. Las políticas sabemos que son un cuerpo orgánico de definiciones que comprende las declaraciones de fines y principios normativos. la explicitación de intenciones por lo menos a mediano plazo, la delimitación de las alternativas óptimas seleccionadas, el establecimiento de prioridades, pautas, la precisión de rumbos para la ejecución de acciones orientadas a los objetivos asumidos. Y las estrategias que no se debe ver como un simple listado de actividades a realizar sino que debe ser un proceso que construye las condiciones favorables de carácter objetivo y subjetivo para el logro de los objetivos dentro del marco de las orientaciones de las políticas. Es decir, que en un sistema todos los objetivos las políticas y las estrategias deben estar interrelacionados. Continúe por profesor Ervin. En la EFJA se requiere la participación de los diversos sectores, sectores de organizaciones del Estado y de la sociedad civil si es que realmente queremos generar impacto. Por lo que se propone el... Continúe profesor Ervin. Si es que ya contaríamos con la CINEFJA se conformaría del siguiente modo. Es decir, tendría que haber cambios en la EFJA actual. Empezaríamos con la ruptura del paradigma de los modelos constitucionales y organizativos de la EFJA. Luego definición de las prioridades dentro de la diversidad. Formación de los líderes educadores, técnicos y gestores innovadores. Financiamiento firme para las ofertas estratégicas viables de la EFJA. Promoción de estudios, investigaciones, sistematizaciones y evaluaciones de la práctica de la EFJA. Y si ya se contaría con la CINEFJA, esta tendría tres instancias, que sería nacional, regional y local. Que estas serían los consejos de la EFJA de cada instancia. Continúe, profesor. Bueno, estamos observando la institucional del CINEFJA, si es que ya se podría llevar a cabo, la cual está compuesta por el EFJA nacional, el EFJA regional y el EFJOCAL. El EFJA nacional contiene a su vez el Consejo Nacional de la EFJA, Coordinación Ejecutiva y Encuentro Nacional de la EFJA. El EFJA regional contendría el Consejo Regional de la EFJA, Coordinación Ejecutiva Regional, Encuentro Regional de la EFJA. Y finalmente, el EFJA local estaría compuesto por el Consejo Local de la EFJA y el Encuentro Local de la EFJA. Continúe, profesor. A manera de conclusión, podríamos decir que un modelo, que los organizativos de la EFJA actual han sido y siguen siendo todavía dependientes del Estado, que cuentan con ofertas convencionales que distan de satisfacer las necesidades individuales y las demandas comunitarias y sociales vinculadas con propósitos más amplios de desarrollo trans. Caracterizar al CINEFJA como una instancia compartida entre el Estado y la sociedad es un paso trascendente y refleja la fidelidad de los sentidos esenciales de una organización educacional que en razón de su naturaleza y características rebasa su condición de entidad meramente estatal. Podríamos decir de otro lado que implica también tener más posibilidades de disfrutar de los beneficios directos de las instancias organizacionales de la que forma parte la EFJA. Eso sería todo, profesor Elvin. Muchísimas gracias, Teresa. Muy bien. A ver, vamos a abrir, digamos, el micro de algunos participantes, vamos a conversar un poco acerca de las exposiciones, me parece que ya hay algunas personas que desean participar, yo quiero pedir por favor tanto a Teresa como a Gregorio que prendamos nuestra cámara, por favor, podemos hacerlo para conocernos, a ver, Teresa y... Profesor, tengo inconvenientes ahorita, la máquina, mi máquina la han llevado a arreglar y me han prestado y ya está. Ya, ya Teresa, en tu caso, Gregorio, Gregorio, ¿estás ahí? Maestro, Maestro Elvin, no cuento yo con cámara. Uy, ya. Estoy en la computadora pero sin cámara. Ok, bueno, pero vamos a estar atentos, Teresa y Gregorio, digamos, va a haber acá algunas personas que desean participar, queremos vuestra opinión crítica y si es que tienen algunas preguntas a nuestros expositores, ¿ok? Me parece que levantó inicialmente la mano este... ¿Abran o no? ¿Fue así, Abraham? Este, ¿levantaste la mano? Me pareció ver que levantaste la mano. Sí, Maestro Elvin. A ver, por favor, te escuchamos y a los que van a participar, discúlpame, Abraham, a los que quieren participar, por favor, en el chat, coloquen yo participo, ¿ok? Para que les demos el pase de manera ordenada. A ver, vamos a Abraham, seamos concretos, por favor, con el comentario o de repente la pregunta, ¿ok? A ver, tanto para Gregorio y para Teresa. Como siempre lo voy a decir como maestro, creo que debemos ser críticos en todas nuestras exposiciones. Ya decía yo de que está bien, nosotros tomamos un tema, pero siento como que estamos conformes con lo que dice allí. O sea, no llego todavía a escuchar una crítica constructiva, o sea, no es hablar en contra, sino verle dónde está el vacío en el tema que estamos hablando. A raíz de ello tengo dos preguntas, uno tanto para Gregorio y tanto para Teresa. Gregorio, en el desafío dos mencionas, dices tú, te pregunto ahí, ¿de qué manera se reduciría la pobreza a través de la EFJA? Para Teresa, desde tu punto de vista, la política educativa referente a la EFJA, ¿qué beneficio nos trae a nuestro sistema educativo actual? Ese, profesor, mi pregunta. Muy bien, muchas gracias, Abraham. Antes, digamos, que respondan Gregorio y Teresa, todavía vamos a escuchar las próximas preguntas. Yo les pido a ustedes que anoten las preguntas para que luego ustedes tengan una participación y respondan, digamos, todas las preguntas. ¿Alguien más desea hacer algún comentario o de repente plantear alguna pregunta, por favor, a Gregorio como a Teresa? ¿Sí? Tenemos la oportunidad en este momento de hacer algún comentario, por favor, en el chat escribimos. Estamos un poco timoratos, ¿sí? No queremos participar. Perdamos el miedo, colegas, sin vergüenza, ¿ok? No tengamos vergüenza, colegas, ¿ya? Entonces, así con toda esa confianza como tiene Abraham y dice las cosas de manera directa, también seamos directos. A ver, ¿quién más desea hacer alguna pregunta? Me parece que no hay, no veo nadie en el chat. Pero a ver, yo también tengo ahí algunas preguntas, Gregorio, también Teresa. Y dime, Gregorio, ¿tú estás de acuerdo con cambiar de paradigma de la Eva a la Epca? ¿Sí? Porque, bueno, eso es lo que digamos desde el planteamiento de este texto se manifiesta, ¿no? Cambiar de un paradigma de la Eva a la Epca. ¿Tú estás de acuerdo, digamos, con cambiar ese paradigma? Y por otro lado, para Teresa, ¿realmente será viable este sistema nacional de la Epca? ¿Es viable o no es viable? A ver, ¿cuál es tu opinión? Entonces, ahí ya tienen, digamos, algunas preguntas para Gregorio y para nuestra querida Teresa. ¿Quién se anima? ¿Gregorio o Teresa? Díganme ustedes. Yo, profesor. A ver, Teresa, vamos. Yo creo que este sistema, bueno, de acuerdo a lo que se ha venido mencionando en la exposición y mencionado, este sistema trabajaría no solo con el país pedagógico, sino con el país de las realidades, ¿no? De las necesidades, podría mencionarse demandas propias del Estado actual, ¿no? Además, podría reducir las brechas, las desigualdades que persisten, ¿no? Y que actualmente no hemos sido capaces de reducirlas drásticamente, ¿no? Entonces yo creo que este componente, este sistema sobre todo lucharía contra las desigualdades, ¿no? Que actualmente existe en la EUHA, ¿no? Pero es viable, Teresa, ¿tú crees que este SINEP, que este sistema realmente se cree? ¿Tú crees que se va a generar, se va a crear este sistema a nivel, digamos, nacional? ¿Cuál es tu opinión? Es muy probable, profesor, es muy probable porque no sería ya en general, sino ya, digamos, sería un conjunto, como lo mismo dice, de elementos, ¿no? Ya serían subconjuntos, no subsistemas, como dice también en la lectura, que estos subsistemas ya trabajarían un poco más en el de la a mejorar, ¿no? la ESA. Desde mi punto de vista, sí, sí podría trabajar, ¿no? Pero también tenemos que considerar que es un conjunto de elementos los cuales se puede elaborar, como son las políticas, las estrategias, ¿no? Que son parte para, son parte del sistema para mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que sí se podría trabajar, ¿no? No, bueno, es mi punto. A ver, por favor, Pedro, no sé si podrías tú, perdón, Gregorio, ¿qué nos podrías decir, Gregorio, sobre las preguntas que se han planteado? Gracias, profesor Ervin. Bien, yo en relación, voy a empezar con la última pregunta suya, profesor, si estoy de acuerdo o no con el cambio de paradigma de Eva a EFJ. es una propuesta esta, pero lo veo interesante por cuanto, mire, ya nos da otras opciones, oferta, otras situaciones que respondan a las necesidades, a la realidad, a la demanda laboral, ¿no? A la demanda social actual. Entonces, si bien es cierto dentro de Eva se plantea, mira, ciertos también lineamientos, pero como que no se ha implementado adecuadamente o no se está ejecutando adecuadamente, entonces no está dando resultado. Las necesidades actuales demandan algo más, ¿no? Ahí yo creo que toda una corriente de cambio tanto en la situación de preparación o con el mismo desempeño de trabajo que cualquier otro joven o adulto debe manifestar hoy por hoy y esto va a trascender más de acá un tiempo, ¿no? Porque lo que ahora se tiene como preparación quizás ya no sirva para aquel momento, entonces hay que ir preparándose de manera permanente y empoderar a los jóvenes, a las personas para que puedan desarrollar un verdadero proyecto de vida. Entonces, esto es lo que no se está haciendo en Eva, ¿no? Entonces, los planteamientos de EFCA yo lo veo bastante razonable. Si esto, por ejemplo, se pone en un sistema yo creo que y se pueda implementar con todos los actores que están involucrados dentro de este planteamiento, podríamos tener un buen resultado. Eso sería en relación a lo que a la pregunta profesor suya y en relación a lo que planteaba el colega en cómo reducir la pobreza, ¿no? Según el desafío 2, entonces, mire, el autor nos plantea que la EFCA como mecanismo para reducir la pobreza. ¿Por qué como mecanismo? Porque acá nos indica de que el nivel educativo, y eso sabemos bien, de una población, de alguna manera tiene relación, ¿no? Con el nivel de estatus ya sea cultural o social de la persona. En este sentido, personas con mayor educación, con mayor opción, de ejercer o desempeñarse en la vida, en la sociedad. Entonces, el nivel de pobreza definitivamente que se va a reducir. Entonces, un punto importante que me parece bastante interesante es que la EFCA propone, ¿no? Fomentar capacidades para la vida, mire, desarrollar esas competencias para reducir justamente el nivel de pobreza, el nivel de riesgo de pobreza de los jóvenes entonces, hay un investigador incluso que plantea dentro de la misma lectura que actualmente hay más pobres en la zona urbana que en las rurales, imagínense. Entonces, esto, ¿qué nos lleva? De que se tiene que trabajar dentro del aspecto educativo para reducir el nivel de pobreza, ¿no? en los jóvenes y esto pues se va a dar definitivamente con la educación y la propuesta del EFCA está interesantísimo porque fomenta el desarrollo de competencias pero en base a sus necesidades, ¿no? A las situaciones propias e intereses de cada uno individualmente de los participantes, o sea, de los jóvenes. Entonces, eso quería comentar también el profesor y responder al colega que había hecho esa pregunta. Muy bien, Gregorio, me parece interesante los comentarios que hace Teresa y tanto Gregorio, pero yo les quiero indicar lo siguiente, a ver, un momento, ¿quién desea participar, perdón? Maestro, a ver, a ver, a ver, a ver, Carlitos, un momento, un ratito Carlitos, ¿te parece? Yo les quiero comentar lo siguiente, miren, en realidad, esta es una propuesta interesante que César Picón lo viene promoviendo desde hace mucho tiempo con un grupo impulsor, digamos, de la EPCA, pero que no está teniendo mucho eco en nuestro país, no está teniendo mucha, digamos, respuesta, ¿no? Porque también ahí se plantea un nuevo sistema paralelo al sistema que ya existe, al sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, César Picón está, digamos, proponiendo tener un Consejo Nacional de la Educación de Jóvenes y Adultos cuando ya existe un Consejo Nacional de la Educación, entonces no podría haber otro consejo, pues, paralelo. en las regiones estamos tratando de activar los COPARE, ¿no? Los Comités Participativos Regionales o los COPARE en la SUGEL, entonces tampoco podrían haber otros comités, digamos, a nivel de las regiones y a nivel de la localidad. entonces, digamos, cuando un equipo de, digamos, de profesionales buscan, digamos, generar un nuevo sistema con sus propios consejos, incluso viceministerios, etcétera, etcétera, en realidad, siendo la propuesta potente, porque personalmente me agrada la propuesta de la EFJA, creo que no están siendo estratégicos, porque ellos deberían insertarse ya en el sistema que actualmente existe. Entonces, me parece que hay algunos, digamos, consejeros, por ejemplo, nacionales del nuevo Consejo Nacional de la Educación, que ya han posicionado el tema de la educación de jóvenes y adultos, y esto se ha visibilizado ahora ya en el Proyecto Educativo Nacional con este concepto de la educación a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, se está rescatando, digamos, parte, digamos, de estas ideas de la EFJA en el Proyecto Educativo Nacional, y se necesita también en regiones a partir de los proyectos educativos regionales o a partir de los proyectos educativos locales, también poner en la mesa o en la agenda la importancia de la educación de jóvenes y adultos. El tema del paradigma, ¿no? Por ejemplo, esa era la pregunta que yo te planteaba, pues, este, a ver, Gregorio, pasar de una EVA, digamos, a una EFJA. En realidad, la EFJA, o sea, es muy ambiciosa, porque la EFJA, este, digamos, no solamente es un movimiento pedagógico, ¿ah? La EFJA es un movimiento social, incluso tiene una tendencia a ser un movimiento político. Entonces, eso le suena muy raro a los tecnócratas educativos en el país, pues, el Consejo Nacional de la Educación, cuando ve todo un grupo que se está organizando un movimiento social, da miedo, ¿no? Entonces, pero, me parecen las ideas interesantes que plantean también, y creo que ustedes, como digamos, adeptos de la educación, independientemente del planteamiento de César Picoja, adeptos de la educación de jóvenes y adultos, debemos ir rescatando las ideas que realmente podrían ayudarnos a proponer una política, porque no tenemos una política nacional para la educación de jóvenes y adultos en el país. No hay una política. Por lo tanto, tampoco la EVA tiene un respaldo. No existe un plan, por ejemplo, estratégico para la educación básica alternativa de unos años. No existe. No hay política y no hay ni siquiera un plan estratégico. Carecemos, digamos, de estos instrumentos de gestión. Entonces, y eso en realidad nos debilita y por eso nace un conjunto de propuestas que finalmente no se están, digamos, insertando, ¿no?, al sistema que actualmente existe. Bueno, querías comentar algo, Abraham. A ver, me gustaría escucharte. Sí, profesor, ya casi me respondió a la pregunta, ¿no?, sobre lo que decía Gregorio y lo que decía Teresa. También tenemos que recordar que el sistema educativo es bastante complejo. O sea, no es, como no tenemos una política educativa, por eso yo le preguntaba a Teresa, ¿no?, del punto de vista de la política educativa, ¿no? Todavía no contestaba esa pregunta, de la política educativa. Bueno, voy a esperar su respuesta, entonces. En la primera parte donde decía Gregorio que a mayor educación, mayores oportunidades y salir de la pobreza. quiero entenderle de que a mayor formación profesional, o contra más profesionales exista en un país, vamos a poner a través de la EVA, o sea, vamos a ir saliendo como la escalera paso a paso de la pobreza. Pienso yo que hasta en los países desarrollados existe la pobreza y que tienen un sistema educativo diferente a nosotros. Yo comparto con este profesor de que no tenemos un plan a futuro. Recordemos que este plan que recibimos hasta el 2021 y lo pasamos al 2030 y que recordemos si retrocedemos un poquito recordemos que en cada cambio de gobierno se manosea, es la expresión que puede utilizar, el sistema educativo y no tenemos un sistema educativo propio. Siempre nuestro sistema educativo ha sido copia de otros países que en ese contexto han dado resultado y en el de nosotros ha fracasado. Es que por eso como usted dice se presentan proyectos o modelos o paradigmas que pueden dar resultado en uno o en otro pero no que se hacen en su conjunto. Mire, la EVA está tanto en lo rural tanto en lo urbano. Si nosotros somos realistas ¿a dónde más se apunta? Se apunta más a lo rural. no digo que se descuide en un 100% en la parte rural que diga, más en la urbana se está dando mucho más que seas hincapié a este tipo de educación. Con eso quería un poco ya por eso casi me respondió la pregunta que le dice a Gregorio en la hora que le decía más bien falta la profesora Teresa que todavía no ha respondido me dice ya profesor Abraham muchísimas gracias Teresa si quieres cerrar con algo este es tu momento por favor Teresa ya profesor con respecto a la pregunta del profesor Abraham mencionaba acerca de las políticas bueno de acuerdo a la lectura que proponen es importante que se articulen tanto la voluntad política la voluntad social la institucional para generar espacios de aprendizaje en nuestra sociedad nacional entonces frente a esto se propone la construcción de un sistema abierto ya sabemos que actualmente contamos todavía el Perú cuenta con un sistema cerrado que no es inclusivo que no se orienta a las transformaciones es por ello que frente a esto se propone un sistema abierto articulando las políticas la voluntad social la voluntad institucional se propone un sistema educativo abierto inclusivo y de calidad para los estudiantes de la EFJA y también para los profesionales los educadores ¿no? entonces para que se genere en espacios de aprendizaje sin discriminaciones ¿no? de ninguna índole eso es lo que yo quería mencionarle al profesor Abraham muy bien Teresa bueno yo quiero comentar y cerrar digamos ya estas exposiciones no vamos a poder seguir digamos discutiendo debatiendo sobre digamos este tema pero digamos desde la gestión educativa debemos aportar al valor público acá hay un concepto interesante que tiene que ver con el valor público y más adelante voy a compartir con ustedes un video pero más adelante sobre la importancia del valor público en la gestión educativa del valor público ¿sí? y esto tiene que ver con la cadena de valor por ejemplo que nos habla Cotter ¿no? este realmente tiene valor tiene valor digamos la educación si es que satisface las verdaderas necesidades de los usuarios del servicio realmente tiene valor nuevamente repito realmente tiene valor digamos la educación tiene valor si es que satisface las necesidades de los usuarios del servicio es decir ese niño ese joven ese adulto realmente está aprendiendo ese joven ese adulto con todo lo que aprende en la EVA le sirve para la vida le impacta le ayuda gracias a ese aprendizaje digamos que tiene en el SEBA ¿no? en un digamos en un SEBA o un periférico contribuye ese aprendizaje para que él pueda desenvolverse laboralmente contribuye a su práctica de emprendedurismo entonces vamos a lograr ese valor público valor público porque es valor público porque esta es una persona educada ¿no es cierto? desde una perspectiva digamos de César Picón si es educada si está bien formada primero como dice César Picón vamos a dejar de ser pobres dice ¿no? como muy bien lo ha planteado ahí también este nuestro amigo Gregorio ¿sí? pero va a aportar y va a ser va a aportar a ese valor público porque va a ser una persona preparada y con sus digamos ideas con su con su formación va a aportar al desarrollo local al desarrollo regional al desarrollo nacional entonces la gestión educativa y la educación siempre debe estar orientada al valor público y de qué manera este usuario final del servicio primero se sienta satisfecho en este servicio que le ha brindado la EVA y por otro lado todo lo que ha aprendido impacta ¿no? en el desarrollo digamos del país en el desarrollo local en el desarrollo nacional bueno muchísimas gracias Gregorio Teresa me agradó mucho el tema este es un tema interesante de César Picón les cuento esta es la Biblia en la educación básica alternativa aman mucho a César Picón digamos en la dirección de educación básica alternativa del ministerio de educación adoran a este autor ¿no? porque digamos pone también sobre la mesa sus ideas no pone en la mesa de repente algunas ideas interesantes muy claras pero también necesita digamos de este otro tipo de especialistas otro tipo de profesionales para que también todo esto realmente se lleve a la práctica ¿no? desde distintas digamos este desde distintos flancos no sé yo creo que la política de educación para jóvenes y adultos es una necesidad ahorita una política no de EVA sino una política de educación para jóvenes y adultos que no la tenemos ¿sí? y si la EVA vamos a seguir potenciándola entonces necesitamos un plan estratégico para la EVA ¿no? para proyectarnos en atención en los próximos años que incluya incluso infraestructura que incluya todo lo que ustedes han ido proponiendo como parte de la tarea cuando hablamos del sentido de la EVA bueno cerramos esta parte colegas y vamos a pasar a la sesión 9 vamos a hablar del currículo nacional les comento que ya existe digamos una propuesta de currículum digamos adecuado para la educación básica alternativa entonces ustedes van a analizar ese currículum yo les voy a enviar y vamos a establecer un nivel de comparación en qué se diferencia ese currículo de la EVA con el currículum de la educación básica actualmente que ha sido aprobado ¿no? entonces hablar de currículum despierta muchas pasiones personalmente a mí me agrada hablar del currículum porque me agrada este tema del currículo nacional entonces el propósito que vamos a desarrollar los desempeños que vamos a desarrollar en este momento es que analicemos y comprendamos la importancia digamos del currículo nacional y por otro lado vamos a seguir fortaleciendo el uso de aplicativos TIC ¿no es cierto? para desarrollar digamos nuestras actividades en cada una de estas sesiones nos vamos a analizar y comprender la importancia del currículo nacional entonces ¿quién me podría decir qué es el currículo nacional? a ver no estemos buscando en el Google simplemente díganme en dos o tres palabras ahí en el chat ¿qué es el currículo nacional? ¿qué es el currículo nacional? en el chat por favor escribamos perdón ¿quién desea hablar? le digo el currículo nacional a ver Walter tu apellido perdón Walter Espejo Walter Espejo a ver dinos Walter el currículo nacional tiene una columna básica de la educación es clave para indicar hacia dónde vamos con los aprendizajes hacia dónde vamos a orientar los esfuerzos y todo lo que involucra a los diversos actores de una comunidad educativa Excelente me parece interesante lo que planteas este Walter efectivamente primero el currículum es un instrumento de la política pero ¿de qué tipo de política? aquí el currículo nacional es un instrumento curricular de la política educativa es la herramienta digamos de la política educativa el currículo nacional porque nos marca la pauta digamos de cuáles son los aprendizajes que los estudiantes deben desarrollar ¿no es cierto? en su proceso formativo y entonces cuando hablamos del currículo nacional el currículo nacional muestra pues la visión los aprendizajes que debe tener tanto la EVA como la EBR como la EB es decir las tres modalidades este currículo nacional ha sido planteado para las tres modalidades tanto para la EVA como para la EBR como para la EVE y algo fundamental digamos el currículum propone orientaciones pedagógicas ¿sí? entonces para el desarrollo de esas competencias para la evaluación de esas competencias y para la diversificación curricular pero como el currículo se tiene que adecuar este currículo se tiene que adecuar digamos a la modalidad de la EVE de la educación básica especial este currículo se tiene que adecuar a la modalidad de la EVA entonces ya ha habido un esfuerzo de elaborar una propuesta de programas curriculares para la EVA que lo vamos a revisar en esta semana va a ser parte de nuestra tarea y necesitamos analizarlo porque va a ser finalmente la herramienta con el cual todos los maestros de la educación básica alternativa debemos de trabajar entonces voy leyendo acá manifiesta y de que por ejemplo el currículum es un es un marco normativo Fanny dice es un documento que contiene aprendizajes Gina dice es la principal herramienta Silvia dice es un documento son normas son principios todos han coincidido en que son lineamientos del nuevo sistema educativo es un documento de la política educativa es un documento marco de la política educativa el currículum de la universidad cumple una función pedagógica excelente pero esta es una herramienta es un instrumento del maestro lo que el bisturí es a médico ¿no cierto? el currículum es a docente ¿me dejo entender? porque el bisturí es la herramienta de ese médico pero el currículum es la herramienta del profesor entonces sin un currículum podemos perder la perspectiva sin un currículum en realidad podemos improvisar el currículum nos ayuda a desarrollar nuestra ubicuidad digamos docente el currículum es fundamental en ese sentido entonces ¿qué ciudadanos queremos? en el currículum ustedes ya lo han leído hay un perfil de egreso donde se plantea un conjunto de perfiles ¿no? para todos los estudiantes a lo largo de la vida como lo plantea el proyecto educativo nacional no lo voy a repetir eso está ya en el currículum nacional ¿sí? pero ¿cuáles son los enfoques? aquí me quiero detener un poquito ¿qué y cuáles son esos enfoques transversales? ¿sí? que tiene digamos nuestro currículum nacional los enfoques transversales porque estos enfoques transversales responden a las necesidades y demandas digamos socioculturales de nuestros estudiantes sean niños sean adolescentes sean jóvenes o sean adultos entonces los enfoques transversales también son digamos se pueden trabajar a nivel curricular para la educación básica alternativa ¿no? y a propósito digamos de la exposición que tuvieron ahí Gregorio y también Teresa nosotros nos estamos especializando en EVA no nos estamos especializando en EPJA en EPJA no porque la EPJA todavía es una intención en nuestro país estoy hablando en nuestro país y bien es un movimiento en toda Latinoamérica es una intención todavía en nuestro país y nos estamos especializando en EVA no en la EPJA ¿ok? no en la EPJA entonces y como nos estamos especializando en la EVA la EVA tiene una herramienta curricular que es el currículo pues el currículo nacional y este currículo tiene enfoques y el primer este enfoque que se plantea en este currículo es el enfoque de derechos donde básicamente en este digamos enfoque de derechos los docentes y los estudiantes deben de tener la conciencia del derecho tenemos el derecho a una educación tenemos el derecho a opinar tenemos el derecho a ser críticos es parte de nuestros derechos por eso tenemos que escuchar a nuestros estudiantes entonces cuando se habla del enfoque de derechos se apela a la libertad a la libertad y al pensamiento es decir tienes derecho a pensar de manera digamos libre puedes manifestar tus ideas eso es lo que pretende el enfoque de derechos el enfoque de derechos también promueve el diálogo la concertación por lo tanto nuestros estudiantes de la EVA tienen que aprender dialogando conversando discutiendo este es el parte digamos del enfoque de derechos donde se tiene que desarrollar esos valores porque los enfoques transversales se expresan en valores ok los enfoques transversales se expresan en principios y luego en valores y finalmente esos valores se van a expresar en virtudes o en comportamientos o en actitudes entonces este es el primer enfoque que ustedes lo conocen también tenemos el enfoque inclusivo fíjense que interesante es el enfoque inclusivo para la EVA porque en el enfoque inclusivo el respeto a las diferencias es fundamental y puede haber el respeto a las diferencias intergeneracionales el docente de una institución de EVA tiene que respetar tanto al joven como al adulto que podían tener digamos ideas totalmente distintas porque generacionalmente son diferentes entonces aquí el respeto a la diferencia es fundamental pero también la equidad de la enseñanza porque no es lo mismo enseñar a un adulto que a un joven estudiante puede ser que cada uno tenga distintos ritmos de aprendizaje distinta experiencia el joven de repente no tiene mucha experiencia como el adulto entonces tiene que haber un nivel de equidad en la enseñanza cuando digamos se desarrolla el currículo pero también se tiene que dar un nivel de confianza cuando hablamos del enfoque inclusivo el enfoque ambiental fíjense que desde el currículo nacional lo que se promueve es digamos una mirada biocéntrica y antropocéntrica a ver nuevamente voy a repetir desde una mirada ambiental desde el currículo se promueve una mirada biocéntrica porque está centrado en la vida el respeto a la vida es fundamental y cuando hablamos de la vida desde una perspectiva individual es la vida natural la vida animal tenemos que respetar ¿no es cierto? desde una perspectiva biocéntrica la vida pero también desde una perspectiva bio digamos antropocéntrica tenemos que hablar de desarrollo sostenible esa es digamos una perspectiva que se plantea también en este enfoque ambiental del currículo es decir preservar digamos para las futuras generaciones venideras digamos el ambiente natural que existe digamos en nuestros entornos ¿no? entonces desde un enfoque digamos ambiental tiene que haber una solidaridad planetaria un respeto a toda forma de vida ¿sí? por otro lado el enfoque intercultural hemos hablado bastante del enfoque intercultural ¿sí? donde tenemos que afirmar nuestra identidad promover el diálogo de saberes ese diálogo intercultural etcétera hemos hablado ya hace algunas clases la igualdad de género miren que interesante ¿no? este enfoque incluso se fue digamos a litigio a litigio en la igualdad de género desde este desde este enfoque lo que se busca son que el varón y la mujer tienen las mismas oportunidades básicamente es eso entonces desde la igualdad de género se busca que tanto el varón como la mujer tengan las mismas oportunidades incluso los roles también que se pueden compartir ¿sí? por ejemplo el fútbol no es exclusivo del varón la mujer también puede jugar su fútbol el volei no es exclusivo de la mujer el varón también puede jugar su vole el lavar ropa no es cierto el cambiar a un niño a un bebé no es exclusividad de la mujer también no puede hacer un varón entonces fíjense lo clave del intercambio de los roles entre el varón y la mujer que se promueve desde una igualdad de género por otro lado y esta parte me gusta la búsqueda de la excelencia este es un enfoque clave para la EVA la búsqueda de la excelencia porque cuando uno quiere ser excelente en la vida a nivel digamos laboral profesional o personal tiene que ser flexible la flexibilidad es importante y cuando una persona es flexible cambia ¿ok? migra migra es decir no está en su zona de confort siempre está en constante cambio para mejorar a nivel personal para mejorar a nivel laboral para mejorar a nivel profesional entonces la flexibilidad es importante desde la búsqueda de la excelencia entonces eso nos va a ayudar a superarnos de manera personal tenemos que ser responsables tenemos que tener autoconfianza liderazgo creatividad incluso resiliencia es lo que se está planteando digamos desde los programas curriculares de la EVA cuando hablamos de la búsqueda de la excelencia y algo que tú decías también ahí Gregorio el tema de la efectividad ¿por qué la efectividad? porque la efectividad articula ¿no es cierto? equilibra tanto la eficacia como la eficiencia ¿sí? la efectividad articula o equilibra tanto la eficacia como la eficiencia tenemos que ser tan buenos en el proceso en el cómo en los procedimientos en las estrategias pero también tenemos que tener resultados tenemos que ser eficaces entonces una persona digamos que desarrolla esa excelencia tiene que ser efectivo es efectivo porque es eficiente y es eficaz ¿sí? y eso es clave por otro lado la orientación al bien común fíjense desde esta perspectiva del enfoque de la orientación al bien común tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a empatizar cuando uno empatiza con el otro es clave empatizar con los demás empatizar con las personas empatizar con la vida la solidaridad es fundamental ¿sí? la empatía la solidaridad desde una perspectiva de orientación digamos al bien común no pienso solo en mí también pienso en los demás este es un proceso pues formativo que tenemos que trabajar desde digamos inicial primaria secundaria en todas las modalidades y tiene que ver con toda la formación continua Gregorio tú hablabas de la formación en servicio ¿verdad? pero es la formación continua no es la formación solamente en servicio porque la formación continua implica la formación inicial y la formación en servicio entonces aquí el paradigma es hablar de una formación continua estamos en constante formación porque el conocimiento tiene fecha de vencimiento ¿sí? así como en algún momento lo dije así como la leche gloria vence el conocimiento también vence entonces estamos digamos en una constante formación continua y eso es lo bueno digamos de estos enfoques que tenemos que traducirlos ahora a nivel curricular en los proyectos de aprendizaje que seguramente vamos a promover para poder trabajar cada uno de estos enfoques entonces en el currículo tenemos estos enfoques tenemos 31 competencias 29 competencias son de áreas y dos competencias transversales y me agrada esas competencias transversales porque estamos hablando de la gestión de los aprendizajes ¿no? como una competencia transversal por ejemplo muchos de ustedes que están estudiando la especialización les digo con toda sinceridad no están gestionando adecuadamente sus aprendizajes pues ¿por qué no sé? no gestionan porque no envían oportunamente sus tareas no se organizan no tienen horario en algunos casos y felicito a aquellos docentes que si se organizan se dan el tiempo para mirar el video y se dan el tiempo para subir sus tareas al patle quiere decir que sabemos gestionar nuestros propios aprendizajes ¿cómo vamos a trabajar la gestión de los aprendizajes con nuestros estudiantes cuando nosotros mismos no podemos gestionar nuestros aprendizajes? ¿no es cierto? eso ya no es un error eso ya es un horror ¿está bien? es un horror y lo digo así de manera directa la gestión de los aprendizajes es clave si tú vas a enseñar esta competencia de gestionar los aprendizajes de tus estudiantes entonces tú eres el primero en gestionar tu propio aprendizaje pues ¿cómo aprendes? ¿cómo te organizas? ¿sí? algunos no han podido ingresar por un tema de conectividad ya ok ya la conectividad está fallando pero habrás visto el video pues no porque se te envía el video durante las semanas has visto el video y sabes la clase que hemos desarrollado incluso sabes la tarea que se ha dado y algunos se están preguntando por el chat ¿cuál es la tarea? quiere decir que no ha visto el video se dan cuenta no estamos gestionando adecuadamente nuestros aprendizajes y queremos ser profesores de la especialización de EVA y eso realmente es todo un reto necesitamos gestionar nosotros los maestros nuestros propios aprendizajes esa es una competencia primero que le estamos pidiendo ¿a quién? a nuestros estudiantes ¿ok? una competencia la gestión de los aprendizajes ¿no? y la otra competencia maneja entornos de tecnologías de la información tenemos dificultades en subir nuestra tarea al Padlet todavía algunos de nosotros tenemos dificultades pero ya tenemos que haber desarrollado esa habilidad pregunta a tu sobrino pregunta a tu pareja pregunta al vecino a la vecina para que te ayude a subir al Padlet es tan sencillo ¿sí? me parece que ya la mayoría la mayoría ya estamos logrando esa habilidad y más adelante vamos a trabajar en aulas con el Zoom ¿sí? con el Zoom y vamos a trabajar con otro tipo de aplicativos que todavía no he traído más aplicativos porque vamos a desarrollar múltiples aplicativos en esta educación a distancia entonces eso implica que nuestros estudiantes se desenvuelvan en entornos de tecnologías de la información pero si queremos que ellos se desenvuelvan en entornos de tecnologías de la información nosotros como docentes somos los primeros en desenvolverlos en entornos digitales pues ¿cómo vamos a pretender que nuestros niños o nuestros jóvenes o nuestros adultos o adultos mayores se desenvuelvan con las tecnologías de la información si nosotros tenemos limitaciones en el uso y manejo de las tecnologías de la información? fíjense estamos hablando solo de las dos competencias transversales del currículum que también se tiene que trabajar en la EVA no solamente en la EBR no voy a hablar de las otras 29 competencias que tienen las distintas áreas entonces tenemos que reflexionar de manera crítica me parece interesante lo que dice también Abraham en algún momento tenemos que ser críticos hay que problematizar siempre nuestro pensamiento crítico nos lleva a la creatividad cuanto más crítico eres descubres nacen ideas nace la curiosidad nace la imaginación entonces nace la creatividad es increíble pero si no eres crítico no nace la creatividad pero también el ser crítico no significa ser criticón porque una persona que es crítica también propone no se olviden no solamente lanza la idea el dardo no, 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 no una persona que es crítica propone argumenta sustenta ¿sí? y entonces parte de la propuesta que seguramente van a hacer mira desde su pensamiento crítico nos vamos hacia el pensamiento creativo ambos tienen que ir de la mano ser crítico y ser creativo ¿no? que es fundamental digamos como parte del desarrollo de los aprendizajes en el currículum entonces esto digamos vamos a ir trabajando con cada uno de ustedes durante todavía las demás sesiones vamos a entrar a la parte didáctica también más adelante del currículum y quiero compartir con ustedes que bueno el currículum nacional también tiene sus digamos esta progresión de los aprendizajes que son los estándares de aprendizaje los estándares de aprendizaje son como una rúbrica el estándar es una escala de desarrollo el estándar es una escala de desarrollo ¿ok? es una escala de desarrollo entonces en esta escala de desarrollo claramente podemos medir la progresión de los aprendizajes si nuestros estudiantes están aprendiendo pueden digamos migrar de un nivel básico a un nivel superior es clave aún todavía tenemos dificultades en el uso de los estándares de aprendizaje todos los profesores en el país todos he sido testigo he capacitado a docentes en distintas regiones etcétera aún tenemos todavía dificultades en el uso y manejo del enfoque de competencias y específicamente de los estándares de aprendizaje ¿no? porque aquí digamos en estos estándares de aprendizaje aquí se evidencia claramente la zona de desarrollo próximo del cual nos habla Vygotsky ¿sí? porque trabajamos en el nivel real para trasladarnos a un nivel potencial y ese nivel potencial se convierte en un real y luego pasamos a otro nivel que es más potencial y así sucesivamente es decir los estándares de aprendizaje se han generado inspirados en Vygotsky porque él nos hablaba digamos de la zona de desarrollo próximo nos hablaba ya de la progresión de los aprendizajes del desarrollo de los aprendizajes entonces ese es un nuevo enfoque es un nuevo paradigma que progresivamente los maestros tenemos que ir digamos empapándonos y también viendo de cómo lo llevamos a la práctica ojalá que haya digamos el espacio durante esta especialización para poder trabajar en la práctica el proceso de planificación y diversificación curricular que también lo voy a trabajar más adelante más adelante lo vamos a trabajar muy bien de esta manera cerramos digamos esta actividad que tiene que ver con el currículum con el currículum nacional la siguiente la siguiente digamos la siguiente clase vamos a tener dos nuevas exposiciones está aquí por favor Ruth Ruth Acosta estás por ahí aunque en el chat decía que tenía dificultades para ingresar me parece que Ruth no ha ingresado si estoy muy bien la siguiente clase vas a exponer sobre la gobernanza de la EPJA la gobernanza vamos a hablar de la gobernanza ¿qué te parece? entonces esa es desde la página 301 a la 323 hagamos una presentación de impacto Ruth tú misma eres Ruth una presentación de impacto con ideas claves no pongamos mucho texto ideas claves claves y críticamente también vamos a exponer y me parece interesante cómo estamos digamos evolucionando en nuestras exposiciones Edgar Espejo ¿estás ahí? Edgar maestro ¿cómo estás Edgar? entonces tú vas a cerrar digamos luego de la exposición de Ruth con el tema algunos aspectos focales planteados por el autor es decir ¿dónde focaliza digamos César Picón para poder enfatizar el trabajo de la EPJA? vamos a seguir hablando del tema de la EPJA porque me parece interesante todo lo que se propone ahí vamos a tener digamos dos exposiciones pero antes de pasar a la otra digamos este explicación estoy aquí observando que hay algunas hay algunas participaciones a ver han levantado la mano maestro disculpe ¿páginas? ¿algo? sí Edgar no te preocupes Edgar ahí está la página la página 384 a la 403 ahí está ahí está yo voy a enviar el PPT ahí tú lo vas a tener no te preocupes ahí está maestro Erwin no se ve ninguna PPT no está compartiendo usted uy 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 a ver nuevamente a ver excelente gracias por darme ese dato a ver vamos a nuevamente compartir a ver algo ha podido suceder entonces yo he estado explicando y ustedes no han visto nada no puede ser nada de nada 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 de nada profesor pero 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 me han escuchado sí o no porque podemos también aprender escuchando ¿verdad? han sufrido los visuales entonces el día de hoy han sufrido los visuales porque querían ver imágenes yo estaba pasando las imágenes según yo pero en realidad no estaban las imágenes todos estaban escuchándome pero eso es bueno porque tienes que desarrollar tu oído a ver voy a apagar algunas personas que están conversando a ver por favor su micro apaguen ya a ver Silvia Chirito vamos a escucharla a ver a Silvia seamos concretos por favor de lo que hemos ido conversando y luego nuestro querido Carlos Abrán a ver cerramos entonces con esas dos participaciones Silvia te escuchamos ¿estás ahí Silvia? sí profesor dígame he visto que has levantado la mano o se te fue digamos hiciste un clic que no debiste hacer no él de repente a propósito no no he levantado no has levantado la mano bueno yo he visto tu mano pues ahí Silvia ahí está a ver ya pero si tú quieres esta es tu oportunidad ¿quieres comentar algo sobre el currículum? sobre la exposición del currículum? sí estaba como le comentaba en el chat el currículum son los lineamientos básicos que uno debe de cumplir durante la formación de los estudiantes y yo creo de que como son las normas que nos dan las pautas de cómo nosotros debemos de ir ¿qué le digo? acondicionándonos para que la enseñanza sea exitosa ah excelente muy bien gracias Silvia Carlos Abrán ¿ibas a decir algo? no pero solamente era como no compartía pantalla pues habría que poner en práctica los estilos de aprendizaje ah muy bien ok ok bueno como vi digamos que levantaron la mano ustedes saben que también ahí el Zoom nos da la posibilidad de levantar la mano entonces yo estaba observando ahí que Silvia como Abrán habían levantado la mano muy bien entonces fíjense tanto Ruth como Edgar ven mi presentación este Ruth Edgar ¿lo ven? sí maestro entonces en la parte inferior si se dan cuenta está el tema y también están las páginas ok ahí para que ustedes puedan leer y la próxima clase Edgar te quiero pedir que también hagas una presentación de impacto que no haya mucho texto en tu presentación que estén simplemente ideas claves para que a partir de eso todos podamos aprender y conversar ok muy bien entonces la siguiente clase van a tener cada uno de los expositores como ya se sabe de cinco máximo siete minutos y también vamos a pedir que los participantes sean críticos por favor les quiero pedir a todos que participemos si es clave digamos la participación para poder digamos aprender de manera colectiva y hay una tarea que vamos a desarrollar fíjense aquí está la tarea a ver vamos a revisar todos vamos a revisar yo les voy a enviar incluso ustedes podrían bajar pero yo les voy a enviar la propuesta de currículo nacional de la EVA del ciclo avanzado es un programa curricular de la EVA que se ha trabajado en el marco del currículo nacional ya me parece que aún no se ha aprobado todavía este este documento pero ya lo tengo ese documento que los voy a socializar y lo que ustedes van a hacer es desarrollar digamos ese proceso cognitivo que es la comparación la comparación es un proceso cognitivo y la comparación implica establecer diferencias y semejanzas nada más entonces van a hacer ustedes un cuadro comparativo donde van a establecer diferencias y semejanzas entre el currículo nacional de la educación básica y este digamos currículum o este programa curricular de la educación básica alternativa ok entonces para ello vamos a digamos a hacer una lectura a vuelo de pájaro una lectura así veloz rápida tanto del currículo nacional durante esta semana vamos a leer este currículo nacional a ver voy a este colocar este currículo nacional vamos a leer si no vamos a leer de manera literal todo pues obviamente pero vamos a establecer en qué se asemeja a este programa curricular de la educación básica y ustedes me van a decir en esas diferencias y semejanzas cuáles son digamos esas diferencias que existen cuáles son esas semejanzas y vamos a subir al patle no se olviden al patle si alguien me dice cómo están aprendiendo ustedes si ahorita hay una auditoría digamos a este programa de especialización y me dicen están aprendiendo dónde están las evidencias yo tengo las evidencias ahí están sus trabajos están en el patle todos sus trabajos sus participaciones están en los videos quienes participan quienes no participan se dan cuenta hay evidencias digamos de cómo venimos desarrollando esta especialización entonces ahora la tarea que vamos a desarrollar para la siguiente sesión es establecer diferencias y semejanzas entre este currículo nacional y este programa curricular de la educación básica alternativa ustedes van a encontrar ahí algunas diferencias incluso se ha incluido cosas nuevas en este programa curricular entonces esto es clave que ustedes lo conozcan porque se tienen que empapar de este nuevo currículo porque es una herramienta digamos para que podamos desarrollar los aprendizajes ok a ver algunas opiniones finales quienes desean participar por favor respecto a lo que hemos venido trabajando durante la sesión a ver opiniones finales a ver quienes desean participar a ver quienes desean participar me parece a ver pueden escribir en el chat alguna persona que desee participar si ya estamos cerrando por favor la sesión de todo lo que hemos trabajado a ver me gustaría escuchar vuestras opiniones porque siempre si no esto va a ser como les digo un monólogo y la idea es que no sea un monólogo también quiero digamos de parte de ustedes escuchar lo que piensan a ver Rusita te voy a apagar tu micro quieres participar Ruth a ver Pedro vamos Pedro a ver usted dijo hace momentos que nos iba a dar otro video sobre el valor público eso creo que usted está ya pergeneando como trabajo para esta semana si pero no lo vamos digamos no lo voy a compartir esta semana ya lo vamos a ver para la siguiente clase entonces si en realidad no es el único video que vamos a compartir Pedro son varios videos ya entonces vamos a tener digamos como un material complementario unos videos para que ustedes puedan realmente ser críticos yo los invito a mirar todos los videos ya que hemos grabado digamos en esta digamos en este YouTube que tiene que ver Aprendo con Erving así se llama ¿no? Aprendo con Erving de tal manera de que todo lo que van a estar digamos ahí este observando los videos vamos a tener temas interesantes todos los temas son educativos tanto pedagógicos como temas de gestión y nos va a ayudar digamos en nuestra formación y eso complementa digamos los aprendizajes que se espera digamos que ustedes logren ¿no? en esta especialización de EVA ¿alguna alguna otra opinión? A ver gracias Gina por lo que nos indicas ¿alguna otra opinión? además de Pedro ¿quién se atreve a digamos abrir el micro? A ver una última participación pero yo quisiera yo quisiera participar a ver ¿qué nos puedes decir? El currículum nacional es un instrumento importante que nos va a dar los lineamientos como trabajar durante un tiempo con los estudiantes y también nos ayuda a poder a poder identificar las capacidades las competencias que se van a ir desarrollando durante el tiempo de trabajo nos habla también de la es muy importante considerar los lineamientos de la política educativa para el trabajo educativo Muy bien Ruth bueno en realidad sí pues este currículum va a tener digamos sentido Ruth si es que los maestros tenemos la capacidad de adaptarlo ¿no cierto? la capacidad de diversificar ¿no cierto? hacia nuestros estudiantes porque eso es clave es decir no es que el currículum lo vamos a trabajar tal y cual para nada tenemos que diversificar está bien vamos a desarrollar esas competencias que se plantean el tema es cómo lo vamos a trabajar esas competencias ¿no? para ello tengo que identificar cómo están nuestros estudiantes según los estándares de aprendizaje tengo que identificar cuál es el nivel de aprendizajes con el cual llega ese estudiante a la escuela y por ejemplo en EVA eso es clave conocer con qué aprendizajes llega este joven o adulto a nuestra institución y luego con qué aprendizajes se va ¿no cierto? para que se pueda desenvolver en la vida a nivel laboral etcétera etcétera entonces el proceso de diversificación que es una respuesta a la diversidad porque cuando hablamos de diversificación el currículo tiene que responder a la diversidad por eso decimos que la diversificación es una respuesta a la diversidad es una respuesta al contexto entonces eso es interesante que lo vamos a ir trabajando digamos en las demás clases bueno agradecemos a Gina por sus palabras a Dina León también que nos dice que se suscriban en el canal del YouTube también del profesor Ervin Sotomayor que me parece bien y bueno nos vemos la próxima sesión profesores ahora sí nos despedimos vayan a descansar muchísimas gracias nos vemos está bien nos vemos parece que no quieren irse gracias profesor hasta la próxima profesor nos vemos nos vemos cuídense cuídense gracias buenas noches profesor gracias nos vemos Silvia nos vemos chao William hasta luego chao profesor chau 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 chau